¿Qué son los espacios donde la sociedad ha tomado por sí misma las herramientas para expresarse más allá de las instituciones que lo antecedían? Entonces, ese tipo de fenómenos y de circunstancias son un poco sobre los cuales nos vamos a parar para pensar los desafíos de la comunicación política y de la participación ciudadana. ¿Qué son los espacios donde la sociedad ha tomado por sí misma las herramientas para expresarse más allá de las instituciones que lo antecedían? ¿O si esto es una cuestión pasajera que tiene que ver con el sistema mediático nada más? Yo creo que sí, en realidad que hay cambios concretos y reales y complejos que se están dando en la sociedad de hoy y que tienen que ver en parte con la aparición de ciertas tecnologías que modifican los procesos en los cuales las personas se relacionan entre sí y cómo las personas se relacionan con lo público y con las instituciones. Y desde ese lugar se generan ciertas circunstancias que para la comunicación política, para el ámbito de los que trabajamos en la cosa pública, nos plantea algunos desafíos al menos, que tienen que ver con cómo comunicar, que tienen que ver con cómo interpretar estos procesos sociales y culturales y que tiene que ver también con cuál es el rol que asume el ciudadano en este marco. Que quizás de alguna forma lo que pretende es quitar del medio a los intermediarios y en eso las instituciones políticas que son intermediarias por excelencia. Hay cosas que cambian y hay cosas que no. Cambian los soportes, quizás cambian las formas de comunicar, pero lo que no cambia es los procesos de discernimiento que hacen las personas sobre el mensaje que está ahí y sobre la persona que lo ejecuta. Lo que sí es real es que uno de los fenómenos que se dan en estos casos es que dejamos de necesitar interfaces en el medio del emisor y el receptor del mensaje. Entonces hoy ya el político mismo es el que puede comunicar desde una cuenta propia y no necesita una nota en un medio. Y eso de alguna forma achica la brecha de conocimiento. Entonces la credibilidad tiene más que ver hoy con la persona y con su propio desarrollo profesional y con su propio desarrollo político o en la gestión pública y ya no tanto por la interpretación que puede dar otro sobre lo que dice. Creo que en este sentido justamente uno está mucho más expuesto, ¿no? Porque primero uno tiene que hacerse cargo de lo que dice todo el tiempo y segundo que además se empiezan a generar un montón de archivos con información que uno fue dando o posturas que uno fue dando en el tiempo y eso es contrastable con lo que pasa en el día a día. Entonces creo que hay que ser mucho más cuidadoso con este tipo de herramientas, con lo que uno dice, de cómo cuando uno habla representa también y uno no solamente es la persona y el en carne y hueso que está enunciando, sino que además cuando yo hablo estoy de alguna forma representando las instituciones de las que soy parte. Todo eso son estos fenómenos que se dan en el marco de la comunicación digital e interactiva que tiene mucho de lo masivo pero que también tiene mucho del punto a punto, del contacto directo. Quizás es algo de lo que más se valora este tipo de herramientas. Lo central es ser coherente, ser auténtico, ser veraz. Que no exista una diferencia, una brecha entre lo que uno enuncia y lo que la gente puede esperar que uno enuncie. Hay algunos políticos que se expresan en las redes sociales y que está clarísimo que no son ellos porque hay una voz propia de cada persona y una voz propia de cada institución y eso tiene que ser coherente con las diferentes exposiciones o publicaciones que hace y muchas veces lo que pasa es que uno ve la expresión de una persona en sus perfiles digitales y después termina siendo poco creíble que esa persona en carne lo hubiera dicho. Entonces la coherencia, la autenticidad, la constancia también, porque también vemos muchos casos de políticos o de candidatos que aparecen dos o tres meses antes de la elección y después desaparecen. Entonces son canales que hay que atender y que hay que atender con cuidado porque insisto, no es solamente la persona sino que es además un montón de gente que está detrás en su partido, en su institución, en su agrupación, donde sea.